Dos jugadores de béisbol viajan por las carreteras desoladas de Nueva Inglaterra sin ningún destino en mente, mientras intentan sobrevivir a un mundo post apocalíptico invadido por zombies, arrasando con casi toda la humanidad, a excepción de unos pocos que parecen ser más peligrosos que los zombies, lo que lo convierte en un entorno más peligroso. Ben y Mickey son dos amigos cercanos a pesar de que son muy distintos en cuanto a carácter, Mickey es muy estricto con la limpieza y la perfección, pero le falta valentía y tiene que aprender habilidades básicas de supervivencia, como exterminar a los zombies, lo que provoca que se aísle constantemente escuchando música en su reproductor de CD con auriculares, que funciona quemando baterías, de ahí el nombre de la película, The Battery. Por otro lado, Ben se ha adoptado su nuevo estilo de vida, no le molesta su falta de higiene, busca suministros, es audaz y es el principal encargado del dúo de enfrentar a los zombies cuando estos se interponen en su camino. En su viaje encuentran una casa en el bosque desolada, deciden hacer una pausa para descansar y jugar béisbol. Después de una alpática que tienen ambos, se nos revela que estuvieron atrapados en una casa en Massachusetts junto con la familia de Mickey durante tres meses. Los padres y el hermano de Mickey fueron devorados por los zombies mientras el lugar se infestaba más por las criaturas. Desde entonces Ben se pone a dormir en el interior, lo que ocasiona muchas discusiones en los dos amigos al respecto. Un día mientras recolectan provisiones, el dúo se encuentra con una camioneta con una zombie atrapada en su interior. Ben decide abrir la puerta y acabar rápidamente con ella. A pesar del mal olor, la camioneta parece estar en buen estado. Tras esta pequeña victoria, el dúo continúa su viaje. Llegan a la casa abandonada de la novia de Mickey, este toma un par de cosas que le pertenecían, entre las que más destaca un perfume. Este lo huele y decide escuchar una canción romántica. Mientras tanto Ben decide buscar suministros que le puedan servir. Sus esfuerzos dan frutos y encuentran los walkie-talkies que funcionan con baterías. Mientras prueban el alcance de los dispositivos, milagrosamente escuchan a una conversación entre dos supervivientes, una mujer llamada Annie y un hombre llamado Frank, los que le da esperanza a los protagonistas de encontrar personas que sobrevivieron al virus y quizá un lugar seguro para hospedarse. Mientras continúa la conversación, se dan cuenta que pertenecen a un grupo llamado Orkar. Mickey rápidamente se pone en contacto con ellos con entusiasmo y les pide unirse, pero sus esperanzas se desmanecen rápidamente ya que se lo niegan rotundamente. Incluso le advierten que nunca más los vuelve a contactar. Advertencia que Mickey ignorará un futuro y le traerá terribles consecuencias. Tras terminar su conversación con el grupo, Mickey se frustra y arremete contra Ben al ver una expresión burlona. Mickey se expresa con Ben a que se nega a aceptar su nuevo estilo de vida. Él solo quiere tener una vida normal. Continúan su viaje y se encuentran con una casa. Mickey abre la puerta y sorpresivamente se encuentra con un par de zombies dentro de ella, pero él no quiere enfrentarlos. Ben sale furioso del auto con un bate de béisbol e incita a Mickey que se enfrente a las criaturas que acabaron con su familia, ya que no siempre podrá defenderlo. Mickey se mantiene firme con su decisión, argumentando que alguna vez estos zombies fueron hermanos que tuvieron una familia y no merecen morir por segunda vez. Al escuchar sus palabras, Ben enojado acaba rápidamente con ellos y continúan su viaje. Al día siguiente mientras Ben toma una ducha en una cascada, Mickey se queda dormido en el interior del vehículo, sin saber que una zombie poco a poco se acerca a la camioneta. Al principio Mickey se asusta mucho y no sabe qué hacer, pero a medida que ve a la zombie le termina gustando. Ben llega y acaba rápidamente con la criatura, y al ver lo que estaba haciendo Mickey y al ver su reacción de vergüenza, se empieza a reír por el divertido momento. Ambos amigos caminan por un momento y se encuentran con una casa en el bosque. Mickey sugiere pasar la noche adentro, ya que está harto de dormir en la camioneta. Ben accede para liberar la frustración de su amigo, pero se queda con el reproductor de CD para distraerse un rato. En esa misma noche, Ben escucha música y baila, mientras Mickey intenta comunicarse nuevamente con Annie. Annie sorpresivamente responde y esta vez le dice firmemente que se mantenga alejado del canal y deje de contactar a su grupo. A la mañana siguiente, Ben descubre un zombie atado cerca de la casa y decide liberarlo en la habitación de Mickey, no sin antes dejarle un bate de béisbol. Ben mantiene la puerta cerrada e incita a Mickey a que se deshaga de la criatura con el bate, mientras se le suplica que lo deje salir. Después de que el sonido de lucha se detiene, Ben abre la puerta y descubre a su amigo en estado de shock y cubierto de sangre. Mickey enojado ataca a Ben y sale corriendo del lugar. Mientras Ben intenta animarlo de que por fin pudo matar a su primer zombie, sin embargo, Mickey rompe en llanto y le cuenta su conversación con Annie. A medida que pasan los días, el comportamiento de Mickey es diferente, pasa menos tiempo con los auriculares y empieza a aprender habilidades de supervivencia, lo que fortalece más la amistad entre ambos. En una tarde, se encuentran con una camioneta abandonada a mitad del camino. Ben intenta extraer algo de gasolina, mientras Mickey toca el cofre y se da cuenta que todavía está caliente, lo que le da un mal presentimiento a ambos. Es así que de la nada, sale un hombre y amenaza a Mickey con un cuchillo. El hombre le pide a Ben las llaves de su vehículo o su amigo morirá. En un momento de tensión, Ben accede diciéndole que las llaves están en el interior. Sin embargo, cuando el hombre intenta buscarlas, se da cuenta de que ha sido engañado. Ben tuvo las llaves todo este tiempo. El hombre intenta escapar, pero Ben rápidamente le dispara y acaba con su vida. Después de este traumático evento, llegan otros dos supervivientes. Uno de ellos es una mujer que les pregunta por el paradero de Jerry. Ben sincero le explica lo sucedido y la mujer afirma de que hizo lo correcto, ya que el hombre les robó el auto. Mickey reconoce su voz y llama a la mujer por su nombre, Annie. La mujer que estaba en el interior del vehículo era la misma que días antes se había comunicado con Mickey. Al escuchar su nombre, el comportamiento de Annie cambia drásticamente y temerosa de que su grupo sea descubierto, le dispara a Ben en la pierna y arroja sus llaves en un campo cercano para que no las sigan. Mickey intenta buscar las llaves, pero sus esfuerzos son nulos. Ben afirma que no pueden ir a ningún lado, ya que todas sus provisiones están dentro de la camioneta. Así que deciden pasar la noche dentro, pero a mitad de la noche son despertados por un dolor desagradable. Ben rápidamente prende las luces del auto mientras Mickey decide salir, y se dan cuenta que una horda de zombies está a punto de rodearlos. Ambos amigos pasan una mala noche y al día siguiente los zombies los tienen completamente rodeados, sin ninguna oportunidad de escapar. Ben intenta acabar con ellos, pero no tiene suficientes municiones. Además, como no pueden moverse rápido debido a su herida, los dos se ven obligados a pasar un número interminado de días dentro del coche. La presencia de los zombies, su mal olor y sus gruñedos se vuelven cada vez más insoportables, lo que provoca que Mickey se vuelva cada vez más irritado e inquieto, así que decide cubrir todas las ventanas del vehículo con tal de descansar un poco. Ambos amigos pasan el tiempo jugando, cantando canciones, emborrachándose o simplemente quedándose en silencio, pero tienen otro nuevo problema, el agua y la comida se vuelve más escasa, lo que vuelve la situación más estresante e insoportable. Un día, Ben intenta animar a Mickey para que salga por el techo solar e intentar encontrar las llaves. Mickey acepta, pero decide salir sin ningún tipo de arma. A medida de que pasa el tiempo, la situación se vuelve más estresante para Ben, ya que no hay señales de Mickey. Después de varias horas regresa, pero con una mordida en la mano. Ben entra en pánico, sabiendo que la mordedura podría convertir rápidamente a su amigo en zombie, y potencialmente infectarlo a él. Aunque Mickey le ruego a su amigo que lo deje vivir, Ben se va obligado de esperarle a su único amigo, dejando escapar un grito de angustia. Sin Mickey, Ben se queda en un mundo desolado, mientras el peso de su decisión la agobia. Ben culpa a Annie por la muerte de Mickey, se comunica por el walkie talkie y amenaza con matar a Annie. Pero antes de que pueda actuar en su amenaza, deberá salir de la camioneta, que es un único refugio contra los muertos vivientes. Ben por fin decide salir, mientras recuerda sus momentos que pasó con Mickey durante su viaje. La película termina con Ben caminando por la carretera, mientras una horda de zombies va atrás de él. La película Ben at Mickey vs The Dead o The Battery, es una película del año 2012, y fue el debut del director Jeremy Gardner. La película está protagonizada por Gardner y el coproductor Adam Gorkheim, como 12 jugadores de béisbol, que intentan sobrevivir a un apocalipsis zombie. Tuvo un presupuesto de 6 mil dólares y se rodó en tan solo 15 días en Conectitude. Además, muchas de las escenas no fueron planeadas, por lo que el director las describió como muy sencillas. Ha ganado diversos premios del público en varios festivales de cine internacionales. Utiliza principalmente paisajes naturales y escenarios abandonados, para crear una sensación de desolación y desesperación. Además, la banda sonora minimalista pero efectiva, contribuye en gran medida a la atmósfera tensa y angustiante de la película. Uno de los aspectos más destacados de The Battery es la actuación de los protagonistas, quienes logran transmitir de manera convencente la complejidad de sus personajes y la evolución de su relación a lo largo de la película. La química entre los dos actores es palpable, y añade una capa adicional de profundidad al film. Va más allá del género de terror para ofrecer una reflexión profunda sobre la condición humana y la lucha por la supervivencia en un mundo cada vez más deshumanizado.